La madrugada de este 2 de agosto, en el barrio Industrial, en la parte posterior del cementerio de Girón, se denunció la presencia de individuos sospechosos a bordo de una camioneta, quienes se bajaron e intentaron ir caminando por la vía antigua hacia Bellavista. Pero al ser descubiertos, según versión de moradores del sector, habrían amenazado con un arma de fuego a quien los divisó e inmediatamente huyeron. La camioneta usada no tenía placa, se informó. Esto ocurrió según datos de la Cámara de Video Vigilancia Minutos antes de las 2 de la mañana. Vía telefónica desde Portete se notificó que a bordo de la camioneta, la misma madrugada a las 3 horas 20 minutos, aproximadamente unos 7 sujetos entraron a una propiedad con las luces apagadas. Se acercaron a la casa gritando que son vecinos y están persiguiendo a unos ladrones. La dueña que duerme junto a la ventana de inmediato se asomó y los desconocidos huyeron. Varios vecinos posteriormente dijeron que vieron al carro que fue conducido a alta velocidad rumbo a Cuenca. Un ciudadano, al ver estas imágenes en la red, ha identificado el vehículo y asegura que sería la misma camioneta que el día anterior, el 1 de agosto. En la madrugada perpetró el robo de ganado en Guapán, provincia del Cañar, aproximadamente a las 3 de la mañana. Pidió que se avise a los moradores de Girón que estén alertas, porque se trataría de una banda de delincuentes de un tristemente célebre lugar de la ciudad de Cuenca, quienes roban ganado y vienen haciendo daño en Azogues y Cuenca por varias ocasiones.